Es especial, desde hace mucho ya veníamos conversando sobre esto y lo queríamos tener aquí, para nosotras es un honor recibirlo. Muchísimas gracias a ustedes y a Tania que nos está viendo por Zoom y a todos los televidentes, muchísimas gracias por invitarme. Yo decía que es raro que nunca me llevan a las dueñas de la pelota, a las dueñas del balón, por algo será que no me querían, ¿verdad? Bueno, llegó el día y este set se ve diferente, totalmente. Bueno, si quieren me vengo todos los días. No, por su producción. Bueno, ustedes se preguntarán por qué, yo creo que no se deberían de preguntar, porque ustedes saben que está de fiesta el ingeniero Salvador Narrala, 40 años con 5 deportivos, se escucha tal vez sencillo, pero hay de todo y queremos saber quién fue esa entrevista que más lo puso nervioso, tantas cosas que tenemos que preguntarle, aunque ahorita no está nada nervioso. Ahorita estoy más nervioso, porque vengo corriendo, hemos tenido un día muy apretado, muy agitado, pero no, no, nada me pone nervioso, sinceramente. Es que yo empecé desde muy cipote en la radio, cuando tenía 13, entonces ya el micrófono estaba acostumbrado. Y aparte que cuando empecé en la tele, hice algo en Chile cuando estaba estudiando y luego cuando inicia 5 deportivos, hace 40 años, en abril del año 1981, yo ya tenía cuatro años trabajando en Televicentro, que entonces se llamaba Canal 5. Había trabajado en un programa similar al programa Gente de ahora, que se llamaba Élite, había trabajado, hacía las transmisiones internacionales de fútbol, habíamos hecho transmisiones centroamericanas con Guatemala, con El Salvador, con Costa Rica, o sea que ningún temor. No hay ninguna entrevista en 5 deportivos que me haya dado temor, ni siquiera cuando llegaban las modelos, nada. Que somos los pioneros de las modelos, sentadas así como usted. ¿Se mira o no se mira? Tania, ¿cómo está Tania? Un gusto, ingeniero, saludarlo hasta Tegucigalpa, nuevamente un gusto saludarlo y felicitarlo por estos 40 años de programa. Bueno, cuando el programa estaba, bueno, cuando yo nací, mejor dicho, el programa ya tenía 7 años, ya se imagina cuál es mi edad. La de Cristo. Pero yo quiero preguntarle, mejor dicho, acertar un poco, aquella clasificación a Sudáfrica 2010, que usted estaba en el estadio, allá en El Salvador, podríamos decir que es uno de los mejores momentos en la historia de su carrera, ingeniero. Así es, y aquí tu compañera también estaba en el estadio ese día, que fue el miércoles 14 de octubre del año 2009, hace 12 casi años. Fue un momento emocionantísimo y justo ahí acaban de transmitir algunas de las imágenes de lo que vivimos, porque cuando bajé de la cabina no estábamos clasificados, pensábamos que habíamos quedado otra vez eliminados y justo en eso cayó el gol del gringo Bernstein y entonces ahí toda la historia nos cambió y toda esa alegría, fue una alegría en ese mismo momento, no era algo que ya lo traíamos desde la cabina, que hubiera sido diferente, pero este es un solo, así. Entonces, por eso que se miran esas escenas tan emotivas ahí en El Salvador. Y todos hemos sido testigo de ello y la verdad, yo desde que soy niña también tengo conocimiento de este programa, que ya dice, son 40 años, la tuya del balón cumplimos un año y se sintió eterno, no digamos ustedes. Mi pregunta es, ¿qué nuevos proyectos esperan para su programa o para su carrera? ¿Cuáles serían como un adelantito que nos podría dar? Ahorita voy a pedir permiso por cuatro años para ejercer la presidencia de la República a partir de enero y voy a regresar a Televisentro cuando el programa Cinco Deportivo ya tenga 44 años. Ya tenemos planeado quiénes son los que van a tomar esa rienda de Cinco Deportivo y bueno, cosas nuevas, siempre hay cosas nuevas porque las vamos a poner, digo, la tecnología nos ha hecho evolucionar y poner cosas nuevas permanentemente. Ahora, yo creo que muchos se preguntan porque usted no solamente se ha desarrollado en el mundo del deporte, pero ¿cómo nace en el ingeniero Salvador Nasralla ese deseo por dedicarse a lo que es el ámbito deportivo? Es que yo desde que tenía 13 años aparecí por primera vez en radio, en una radio que quedaba en el barrio bajo que se llamaba Radio Capital. Luego a los 14 empecé a colaborar por teléfono con radio satélite. Trabajé siendo de 14, 15, 16 años. Ah, no, ese sí por ti no. ¿Quién es? ¿Quién es ese huirrito? Soy yo. Se parece a una hermosa bebé, ¿eh? Qué bello. Alicia, se parece a Alicia. Que por cierto es la única que lo sonroja y lo hace llorar y de todo. Sí, 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 ahí estoy en el desfile del 15 de septiembre. Mis papás. Bueno, esos son sus padres, nos cuentan. Mis papás. ¿Y eso? Yo con mi hermanita Leila en Trujillo, Colón, donde ese es mi papá conmigo y con mi hermana Leila, que vive en los estados. Ese soy yo. Qué bello. ¿Qué sientes, Salvador Nasralla, ver estas imágenes? Qué ternurita, Dios mío. Muy bonito. Todavía es una ternurita, ¿sí? Sí. Saludos a Iroshka, que mantiene ahí a esta ternura siempre sonriendo. Claro, desde luego estamos viendo que Salvador Nasralla tiene rasgos muy similares a su bebé y por esa razón queremos mostrarle algo muy especial esta tarde. Me siento muy halagado, muy contento por esto que me muestran estas fotos, son muy emocionantes para mí. Es más, alguien me pidió esa foto de Cifote hoy, no me acuerdo quién fue. ¿Quién habrá sido? Me las pidió para algo, me dijo, pucha, necesito esa foto, yo te la mando. Le dije, no me acuerdo quién es, porque he estado todo el día corriendo. Pero el programa 5 Deportivo fue una idea del señor Ferrari, de Empat Descanse. Originalmente él cuando me conoció, yo trabajé en la radio, pero a mí el que me conocía era el papá del licenciado Rafael Villeda, que nació mientras yo trabajaba en la radio. Y que andaba muy contento don Manuel Villeda porque le había nacido su hijo menor, que es el actual presidente del Olimpia, de la Teletón y de la corporación. Entonces el señor Ferrari me quería para un noticiero, de noticias generales, pero el Colegio de Periodistas de Honduras se opuso a que un ingeniero con maestría en la administración asumiera eso, que fuera integrante del Colegio de Periodistas. Entonces el señor Ferrari me dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer un programa deportivo con los que hacen en Estados Unidos. Y por esa labor que han hecho, por este programa tan espectacular que terminan creando, tenemos algo preparado para ustedes. Saludos muy especiales. Veamos de qué se trata. De las dueñas del balón, les saluda Hiroshka Albir y Alicia Nasralla. Y hoy queremos felicitar a Salvador Nasralla por sus 40 años con 5 deportivos. Alicia, ¿qué le vas a decir a papá? Felicidades, papá. ¿Por qué estás felicitando a papá hoy? Porque sí, porque sí. Muy bien, porque sí, porque sí. Alicia, ¿sabe qué? El papá acaba de cumplir 40 años con su programa 5 deportivo que sale todos los domingos para darles a conocer las noticias en deportes. Así que Salvador, te mandamos un besito y muchas bendiciones para nuestro señor guapo. ¿Cómo le dice Alicia a papá? Señor guapo. ¿Y qué es tu papá? ¿Tu príncipe? ¿Le vas a mandar un saludo a papi? Sí. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Que lo quieres mucho? Superhéroe. Superhéroe. Muy bien, a ver, repetilo. Superhéroe. Bueno, ya lo escucharon. Así que, besitos, Salvador. Gracias. Y así la niña me dice, señor guapo. Señor guapo. Superhéroe, señor guapo. Está enamorada del papá. Y me dice, mi príncipe. Me dice, tú eres mi príncipe y me abraza. Tú eres mi príncipe y yo soy tu princesa. Bueno, Tania le tiene otra sorpresa. Contanos, Tania. Bueno, es un honor para nosotras darles más sorpresas al ingeniero Salvador. Y ahora se trata de nuestro productor de deporte y también, bueno, mi jefe en este caso, René Mendoza, se preparó para felicitar al ingeniero Salvador. Un saludo para las dueñas del balón, para sus televidentes. Qué gusto verlas. Cirei, Marta, Tania, me encanta verlas y ver su desarrollo y su crecimiento en este programa. Un abrazo también para Salvador. Con este mensaje quiero, por parte de todo el equipo de Deportes Televisentro, felicitar, unirnos a la felicitación para Salvador, para el programa 5 Deportivo, que logra llegar a la marca de 40 años. 40 años en los que se ha mantenido como líder en la televisión hondureña. Ha sido prácticamente el decano, el programa decano de la televisión para los deportes en Honduras. Y nos sumamos como compañeros, como subalternos, como personas que hemos crecido de la mano de Salvador. Le agradecemos, por supuesto, todas sus enseñanzas, la disciplina que nos muestra cada domingo, estar desde las 8 de la madrugada durante 40 años y mucho más, porque también estuvo una época transmitiéndose los sábados 5 Deportivo. Así que, para nosotros es de verdad un placer, creo que hablo por todos mis compañeros cuando digo que es un gusto y un privilegio ser parte de este enorme programa 5 Deportivo y tener el gusto de trabajar al lado de Salvador, el personaje más importante de los medios en Honduras. Gracias, Salvador, por tus enseñanzas, porque nos ayudas a crecer como profesionales. Y felicitaciones. Un abrazo para las dueñas del balón. Muchas gracias, René. René es un querido amigo, productor general de deportes del canal. Lo conozco hace muchos años, aparte sobrino de Jimmy Arturo Rodríguez. Tengo muchos recuerdos de Jimmy y de la familia de él y de René, y él es un factor muy importante en todo el avance tecnológico que muestran nuestras transmisiones deportivas y nuestros programas deportivos, entre ellos el 5 Deportivo, donde también es súper importante todos los domingos especialmente y los días de semana Gonzalo Carías. Ahora, René mencionaba algo muy importante, usted es una parte súper, pero súper esencial en el mundo de los deportes, en los medios de comunicación. Nosotras prácticamente, no prácticamente, nosotras crecimos, nacimos y crecimos viéndolo, porque aquí la mayor tendrá que 33. Entonces, ahora en el mundo del deporte vemos un empoderamiento femenino y está este programa, Las Dueñas del Balón. Nosotros nos sentimos súper, pero admiradas de tenerlo acá, siempre lo hemos seguido. Y queremos saber qué piensa usted ahora de ver mujeres también hablando del mundo del deporte. Yo soñaba con que la mujer estuviera en televisión, porque cuando empecé en televisión prácticamente la mujer no tenía ningún espacio en tele. Era una tele machista, no se pensaba que las mujeres podían salir. Yo empecé metiendo las modelos en 5 Deportivo en 1986 y posteriormente en el programa X0. Y en 5 Deportivo desde los años 80, yo siempre incorporaba imágenes de mujeres en la playa, para que los hombres no solamente estuvieran viendo deporte, porque la mayor parte de los protagonistas en deporte, especialmente en el fútbol, son hombres. Entonces, para que se pudieran despejar la mente viendo bellas chicas. Por eso el Real España tuvo su reina, que fue... Ah, ya me quemó, me quemó. ¿No sabían? Ay, 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 bueno, lo que sí les comparto un momento muy... Yo pensé que por eso tenía ese... No, aquí somos Liga Nacional. No, aquí todas tienen un equipo. Bueno, y la pregunta, ¿qué equipo es el de Salvador Narrala? Porque yo toda la vida he escuchado que usted es España, ¿verdad? No, no, no. Primicia, por favor. No, lo que pasa... No, no hay que... El señor Ferrari en paz y cáncer era el que decía eso, que yo era del España, porque yo era amigo de los directivos del España. Ah, bueno, quedó aclarado. Estamos iguales, estamos empatados, yo creo. No, por ejemplo, yo el día que jugo maratón contra el Portland Timbers, yo iba con maratón. Eso, somos Honduras. Y bueno, ha sido súper especial este momento, y sabemos que ustedes también lo han disfrutado, así que llega el momento para que usted se despida de nuestros televidentes. No, hombre, es tan rápida la entrevista. No, son bromas. Muchas gracias por invitarme. Dice la productora que mate 10 minutos. No, no, no. No, muchas gracias por invitarme. Marta, Tania y Sirey, gracias. Gracias, y espero que este programa también llegue a tener muchos años. Yo no sé si en tele se puede ahora llegar a tener 40 años. Lo que pasa es que cuando yo empecé, la tele era prácticamente un niño. Cuando yo empecé en la tele, Televisentro, que era solo Canal 5, era un niño de 17 años. Wow. Hoy es un señor de 61. 61, va a cumplir 62 este año. Entonces, en el caso de ustedes, es difícil. Yo creo que un programa dure tanto, tal vez X0, que ya tiene 31, pero es difícil. Pero yo les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Siento que es una forma de refrescar para los televidentes. Nosotros ahí en la oficina, todos los días... ¿Quién puede ser? Agradecemos. No, es que son los chicos de audio, siempre para animar a través del balón. Siempre en el canal tenemos encendido para ver qué es lo que dicen. Ay, qué bien. Muchas gracias. De acuerdo, y muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Vamos a una pausa? Marta, tú tienes un mensaje muy importante. De hecho, sí. ¿Hay a ser de la mamá? No, para los amantes deportistas. Ah, ok.